¡Buenas! Baba Yaga 26 en Dead Space Remake. Señores, bienvenido a todos ustedes a su humilde canal de trofeos. Y el siguiente trofeo que vamos a ver a continuación en este video, simplemente consiste en usted pinear o puntear, como usted quiera decirle, a un enemigo a la pared. Usted puede hacer esto simplemente atacando a un enemigo. Una vez que usted lo mate, usted le arranca una de sus extremidades con el kinesis y ataca a otro enemigo. Si el enemigo está muy débil ya a punto de morir, se va a pinear automáticamente a la pared. Y esto también va a desbloquear el trofeo. También aparecen unos, como unas varillas que tienen como un bombillito azul. Usted puede utilizar esto, no importa si el enemigo usted no lo ha atacado ni nada. Esto mata al enemigo en one shot kill. Así que ya ustedes saben, vayan por esos trofeos y sigan metiendo mano de guineo. ¡Suscríbete al canal!